Hace exactamente 45 años Doña Nidia Quintero empezó con una obra que hoy tiene muchísimos puntos interesantes porque se trata más que nada de destacar y de resaltar lo que a veces nos falta a los colombianos pero cuando se desarrollan actividades como esta afloran de manera muy interesante sentimientos como la solidaridad hace 45 años, casi 5 décadas Doña Nidia empezó con este sueño que hoy es una realidad consolidada en la nostalgia y en la realidad de todos los colombianos es la caminata de la solidaridad por Colombia el próximo domingo 27 de agosto en esta versión número 45 de nuevo por las calles de Bogotá saludamos aquí en Blu Radio nuestras estaciones y en nuestras aplicaciones y plataformas de video a María Carolina Hoyos que ha tomado la aposta, que ha recibido el legado de Doña Nidia y hoy es la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia Hola María Carolina, bienvenida al radar, gracias por estar con nosotros Hola Ricardo, muchas gracias por este espacio, un saludo muy especial para todos los oyentes de Blu Radio ¿Cómo se preparan para esta edición 45 de la caminata de la solidaridad por Colombia? Pues trabajamos durante todo el año para que realmente este sea un gran evento y este año vamos a tener varias transformaciones interesantes la primera sigue siendo el último domingo del mes de agosto, el 27 de agosto como lo decías tú y vamos a tener lo siguiente, primero una carrera 3K, 5K y 10K es decir, la gente, corredores y no corredores se van a poder poner los tenis y salir a correr por la educación de los jóvenes todas las inscripciones y todo el recurso que recaudemos en la carrera va a ser destinado a la educación de nuestros becados ahorita pues les puedo contar un poco más pero nosotros becamos a jóvenes que van a la universidad hemos entregado 50 mil becas educativas durante estos años adicionalmente vamos a tener el tradicional desfile pero cambió el encuentro el punto de encuentro es en el Palacio de los Deportes a las 9 de la mañana ahí van a salir 12 carrozas van a estar los elencos de las mejores telenovelas la reina de belleza son 12 carrozas con la gente más querida de la televisión y además del internet y de las redes sociales ¿Y cuál es el recorrido? y el recorrido va a ser desde el Palacio de los Deportes hasta el Parque Simón Bolívar se recortó ahora ahí también la gente puede ver el tradicional desfile pero también puede salir a caminar ese desfile ese recorrido para finalizar a las 11 de la mañana el recorrido termina en el Parque Simón Bolívar con un gran concierto va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde un concierto entonces es importante la cita a las 9 de la mañana en punto en el Palacio de los Deportes acompañar todas las carrozas las comparsas también vamos a tener 35 comparsas de diferentes partes de Colombia va a estar muy animada la fiesta y terminar en este gran festival y concierto gratuito este concierto vamos a tener a grandes artistas como Jason Jiménez Kate Lynch Manguito Nico Hernández Deco La Pambele digamos que nos vamos a divertir mucho por eso la invitación Ricardo a todos sus oyentes del radar es que se unan a la caminata como ustedes saben la caminata en estos 45 años se ha convertido en el cuarto evento más grande gratuito en América Latina va a haber esta gran transformación pero vamos a mantener todas las cosas tradicionales como el desfile como el carro de bomberos como esto pero lo más importante de la caminata es lo que no sucede en la caminata para qué es la caminata la caminata para la gente del común es absolutamente gratuita las marcas pagan y los medios se unen también y con estos recursos nosotros trabajamos todo el año pecamos jóvenes para ir más de 1500 jóvenes para ir al bachillerato y a la universidad adicionalmente eso tenemos jardines infantiles para nuestro programa de primera infancia desarrollamos un modelo que atendemos a adultos mayores tenemos 5 grandes líneas de acción entre las que está pues nutrición y vida saludable es decir que lo que más nos motiva es hacer que la gente salga de manera gratuita pasen un día agradable pero que tengan la conciencia que detrás de esto hay una historia una historia solidaria para darle la mano ser parte de la solución de personas que lo necesitan pues estaremos muy pendientes el domingo 27 de agosto desde las 9 de la mañana en esta nueva versión 45 de la Caminata de la Solidaridad por Colombia con esos cambios que vienen con el desfile tradicional pero más temprano y más corto y luego con el concierto en el Parque Simón Bolívar María Carolina Hoyos estuvo con nosotros gracias María Carolina y muchos éxitos en la Caminata de la Solidaridad por Colombia y muchos éxitos en el recaudo de esos recursos para que sigan con la obra social que es tal vez lo de fondo lo más importante muy chévere que la gente se divierte y la pase bien pero el trasfondo es la labor social que se adelanta con la Fundación Solidaridad por Colombia exacto muchas gracias y si me permites invitar a la gente a que se inscriba a la carrera 3K 5K y 10K inclusive es pet friendly pueden llevar a sus mascotas a la 3K y no tienen que ser corredores es ponerse los tenis y salir a correr por la educación de los jóvenes ¡Suscríbete al canal!